Y nos encontramos aquí con el ingeniero Jesús García Moya, quien es representante de FIRA. Oiga, ingeniero, pues nada más para que nos comente qué les deja esta Expo Agrícola 2016. Sabemos pues que FIRA es una financiera, ¿no? Una banca del segundo piso. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, buenas tardes. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes. Es la novena edición que se organiza la Expo Agrícola. Y durante esos nueve años FIRA siempre ha estado como un participante, como un organizador. Este es un medio muy importante para los objetivos de FIRA, que es el desarrollo de todo el sector agroalimentario y en general del medio rural. Tenemos nuestros productos y servicios, pero la Expo nos permite llegar a una mayor cantidad de productores, de empresas que son susceptibles de apoyo de nuestros productos y servicios, los cuales podemos resumir básicamente en dos, que es el financiamiento, el apoyo vía crédito al desarrollo de proyectos productivos y apoyos para impulsar ese desarrollo mediante asesoría, mediante capacitación y otros subsidios con recursos de Zagarpa incluso para potencializar los proyectos y que estos logren ser más exitosos, que tengamos proyectos sustentables y rentables en el medio rural, generando desarrollo, generando producción de alimentos y generación de empleos. Bien, ingeniero, sabemos pues que la Expo reúne agricultores, proveedores y de todo tipo. ¿Hubo mucho acercamiento con ustedes? ¿Hubo muchas solicitudes? Definitivamente la Expo Agrícola es un medio importante para interactuar con un mayor número de empresas, con un mayor número de productores del medio rural. Y bueno, prueba de ello es de que durante nueve años ininterrumpidos hemos sido parte de este evento. Muy bien, ¿ya listos para la décima edición? Pues esperamos seguir participando, esperamos que nos sigan considerando y para FIRA siempre será importante estar interactuando donde haya la presencia de productores. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario. Ok, amigos, continuamos con más.